Ahora ya que estamos, con dos integrantes de Taxi Original, estamos con Alejandro y con Matías. Te los presentamos. Ale, Mati. ¿Cómo andan? Hola, del piso. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Recién les comentábamos nosotros, en Córdoba, Capital, hay problema con los taxis, pero usted en Calafán parece que marcha de 10 todo, ¿no? No, anda, por suerte muy bien, arrancamos muy bien la temporada, como se dice, con mucha gente, la comedia funciona. Hay un buen equipo de trabajo, con Matías, Carna, Marcelo de Vélez, Diego Pérez, Silvina, Vanina, así que estamos muy contentos. Cuéntenme cómo lo trata el público cordobés, que es un poco difícil ustedes viniendo desde Buenos Aires, ¿no? La verdad que muy bien, la verdad que en mi caso sí que es la primera temporada que hago en muchísimo tiempo, y la primera temporada en Carlos Paz, sorprendido, porque la comedia funciona muy bien, la gente se divierte, es una comedia familiar también, de alrededor, y muy ágil y está muy bien escrita por Raikkonen. Ale, contame cuál es tu personaje. Mi personaje es el detective de la comedia, yo hago un detective, y Carna hace otro detective, lo cual vamos desmenuzando qué es lo que pasa acá en esta casa. Matías, ¿tu personaje? Ah, pensé que no venía nunca la pregunta, o sea, me estaba acá sentado y yo, me pego café, ¿qué hago? Marra con la mano, se ve que hacer. Mi personaje es un vecino, un gay que hago, que también le complica la vida a este taxista que es Marcelo de Vélez, junto a Diego Pérez, y nada, muy gracioso y la gente lo recibe muy bien por eso. Las hermanas de Cuero, sabemos que bailan muy bien, ¿y cómo las tratan? ¿Cómo son como actrices? Bien, bien, nosotros tenemos una relación bárbara con Silvina, con Marina, primero son dos minonas infernales y la gente cuando la vean al teatro se va a morir, porque salen preciosas, y son muy buena gente, están con nosotros, están muy bien, trabajan bien, saben que es un laburo distinto al que vienen haciendo ellas, de lo que es bailando, saben que están con actores, y saben que es una historia, es una comedia de texto, digamos, no podemos hacer una rascada de rifar heladera en el teatro. Sí, los saludos desde acá del estudio, tuve la oportunidad de visitarlos y de ver Taxi, la verdad que los felicito porque me he divertido, he pasado un muy buen momento, y no sé si ya saben, pero hay planillas de ADEP y están entre los cinco mejores, a pesar de que es un teatro chiquito. Estas expectativas las tenían al comienzo y teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de obras de teatro en Carlos Paz y todas buenas. Mirá, yo con que paguen el ADEP y el televisor, si vamos primero, si vamos cuarto, yo ya la cobré y ya me voy, así que a mí no me calienta quién va primero, quién va segundo. Mientras mi caja cierre, después que se maten los demás, ojalá que nos vaya bien a todos, pero mientras mi balance sea positivo, el reto es que si van primero a campeones del mundo, se lo dejo a los demás eso. Vos, Matías, tenés uno de los personajes más divertidos porque hace, bueno, de un vecino gay, un vecino súper maricón. ¿Vos sabés que cuando te veía pensaba...? ¿Qué puto soy? Eso quería decir. Sí, sí, me dijeron, perfecto. Aparte de eso... ¡Qué bien lo hacés, Matías! ¡Qué bien lo hacés! ¡Qué bien que te sale! ¡Qué bien que te sale! ¡Cuántas veces lo practicaste! No, pero de verdad, ¿genera un esfuerzo físico? Porque es impresionante lo que haces y la demanda física que me pareció que te demanda justamente a vos. La verdad que me divierto mucho haciéndolo. Tengo también amigos gays de ir a peluquería también, entonces lo he sacado de ahí, pero digo, en general, no, la verdad que estoy disfrutando lo que hago. Yo no me canso. A mí, la verdad que yo disfruto el trabajo que tengo, lo agradezco. Viste que a veces te encontrás con un actor que dice, no, voy a hacer dos funciones por día, irme a Carlos Paz. Y estás en una casa, tenés pileta, vas a dos horas a la noche, la pasás bien, ganás plata, te he divertido. Tampoco he sacrificado. He sacrificado el vago que está a las seis de la mañana tomando un taxi todo el día para ganar 100 pesos por día. Entonces me parece que hay que agradecer el laburo que tenemos y si no, vamos a trabajar otra cosa. Pero me parece que es por ese lado. Yo lo disfruto mucho y no me quejo en nada de lo que hago. Estoy más que agradecido por el público como me trata y como trata la obra. Y nada, la paso muy bien con eso. Alejandro, yo escuché, no sé si entendí mal o en día, que no habías hecho temporada en Carlos Paz antes. No, en Carlos Paz no hice nunca temporada y temporada, temporada hice hace muchísimo tiempo con Poliladron y hace unos ocho años había hecho temporada con The One de Blanco, una obra que habíamos escrito. ¿Pero es porque no te gusta este trabajo así de estación o porque no se dio a las circunstancias? Muchas veces porque no se dio, otras veces porque lo que surgía a ser no me interesaba. No, no, pero, y otras veces porque trabajaba durante todo el año y llegaba a fin de año. Quería descansar. Y descansábamos. Pero no, no, me gusta mucho. Aparte, como dice Matías, es muy divertido complementar las vacaciones con el trabajo, la familia. Entonces, acá se da, en este caso con un taxi, se da todo esto, que uno puede durante el día disfrutar del día y a la noche venir y trabajar, que es lo que a uno le gusta, venir a jugar un rato al teatro. Y en tu caso tenés un personaje que no te debe haber costado mucho porque un ex simulador a ser detective me parece que muchos ensayos no habrás necesitado. No, pero yo le tenía medio miedito así al tema de hacer comedia y con ellos que manejan la comedia bien porque ya hicieron todo comedia. Entonces, estaba un poquito con miedito, pero hoy por hoy lo estoy disfrutando un montón. Y aparte es una comedia que se ensayó muchísimo porque la habíamos ensayado para hacerla con Carlin y estrenar en octubre, después le pasó esto a Carlin, que ahora está mucho mejor. Matías estuvo con él hace poquito visitándolo y volver a hacerla, entonces tuvimos mucho ensayo. Así que también eso te da más seguridad. La estaban pasando muy bien ahí en Carlos Paz. ¿Cómo se componen las casas? ¿Quién vive con quién? Vivimos todos solos, todos solos. ¿Todos solos? Todos solos comunicados con Movistar. No, vivimos todos solos. ¿Todos solos? No, no, todos solos. Cada cual vive con su familia. Ah, Dios mío. ¿Qué tristeza? No estábamos así en la casa donde hay gran hermano. Viviendo en comunidad, digamos. Claro, cada cual está con su familia en distintas casas. Mati, contanos un poco sobre la salud de Carlin, que lo estuviste viendo hace poquitos días. Carlin estaba muy bien. Ahora fui para el 24, lo pasé de Navidad con mi familia y pasé a verlo por el Flenny y estaba muy bien. Sabía lo que estábamos haciendo, está consciente de todo. Está haciendo su rehabilitación. Hace poco, el año nuevo, como nos contó Javier, que pasó con su familia, lo sacaron del Flenny. Así que, de a poquito, hay que esperarlo a Carlin. Yo creo que va a estar, yo creo que en un añito vamos a tener Carlos Calvo seguro para... ¿Están haciendo dos funciones permanentemente o solamente el fin de semana? El fin de semana decimos que no funcione y esta semana vamos a ver cómo viene. Pero la verdad que la respuesta de la gente es que estamos muy bien. O sea, tampoco queremos meter, llenar una y la otra que vengan 30 personas. Me parece que, viste, nosotros en eso somos muy honestos. Si metemos 20, decimos que metemos 20. Si metemos 300, metemos 300. Acá no estamos corriendo una carrera a ver quién mete más gente. Acá el tema de divertirme, pasarla bien, como decía, le trajo a la familia. Vos con tal que pague el heladero está bien. Son macaceres. Ayer me fui a Cuesta Blanca, me corté un salamín. Me puse un queso de cabra, me puse una roca y digo, ¿qué más puedo pedir? Y a la noche vine y después me fui con cinco gatos de cebra, ¿qué más puedo pedir? No vienen a competir, vienen a disfrutar de la temporada. Bueno, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchachos, muchas gracias por la visita. Nos alegramos del éxito que tiene, además, porque es una obra que tiene su historia, tiene su trayectoria, al igual que todos ustedes. Así que nos alegramos que estén pensando en las dos funciones para el resto de enero, que según lo que dicen todos los pronósticos, va a estar mucho mejor que años anteriores. Así que va a ser bueno para todos. La temporada exige dos por noche, así que tienen que cumplir. Y te debemos comprar a Patilla Azul, ya te lo digo. Así que le agradecemos a ustedes, lo esperamos en el Teatro Bar, con Diego, Pérez, Marcelo Eveli, Vanina, Silvina, Carna, Alejandro Astiore y quien les habla. Está 22 horas acá en el Teatro Bar y, bueno, te espero. Bueno, vengo. Vamos a decirles, mañana, como todos saben, se cumple un año de fallecimiento de Sandro. Y, bueno, Mati tuvo la posibilidad de trabajar con él. Contanos un poco cómo fue y cómo lo recordás. Sí, fue una de las experiencias más lindas que tuve trabajar y conocer a Roberto. La verdad que siempre es una alegría recordarlo. Igual yo siento que, gracias a Dios, quedó su música, quedó el recuerdo de la gente. Y yo siempre lo estoy diciendo, sería interesante que también los medios lo recuerden. Sobre todo los artistas populares, no solamente Santos, sino Mercedes Sosa, que no solamente se acuerden cuando mueren, sino que en las radios difundan su música, que no la ponen, ni de Mercedes Sosa, ni de Goyeneche, ni del Negro Juárez, por ejemplo. Entonces me parece que los artistas populares tendrían que tener los medios un poquito más de conciencia con eso y darle más bola a lo que tanta gente ha hecho feliz, a Roberto ha hecho feliz, a mucha gente como a tantos otros artistas. Bueno chicos, suerte a Alejandro, Matías. Muchísimas gracias. Suerte, muy buena temporada. Los esperamos, vengan. A ustedes también cuando vengan por aquí serán bien recibidos. Pero páguenla porque si no iba a haber plata. Les pido por favor, si no me hagan 70, pues sufrí. Bueno, chao, un abrazo, gracias. Hasta luego, hasta luego.